Pues bueno, ya estamos aquí en la casa de Jorge, el tigre me va a acompañar a darle una gran sorpresa, acompáñenos. Jorge, hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿bien y ustedes? Muy bien, también. Te traigo aquí al tigre para que te dé una gran sorpresa el día de hoy. Hola, mi nombre es Jorge Armando Mirales Paz, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Felicidades, Jorge Armando Mirales Paz. Gracias a tu desempeño como alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, has sido seleccionado como ganador de la Beca de Mejoramiento de Vivienda 2020. ¡Bravo! Gracias. Pues muchas felicidades, Jorge. ¿Nos acompañas a ver tu casa? ¿Nos das un tour? Claro, adelante. Gracias, vamos tigre. Las mejores que a mí me gustaría en mi casa. La verdad, la primera sería un área de trabajo, porque yo batallo mucho para hacer mis tareas. Me duele la espalda de estar aquí en la cama haciendo con la laptop o algo, no tengo lugar para poder hacer mis tareas. También mejorar el techo, porque a veces estaba en la costada y desde que caen los gatitos de agua, por lo mismo de que ya se está cayendo poquito. La sala donde vemos la televisión, la familia. Pues es pequeña, pero pues aquí pasamos los momentos familiares, ¿verdad? Mi tarea la hago en mi cuarto. Normalmente pongo un momentito aquí y me pongo a hacer en la cama de la tarea. Ok. Sí, porque a veces la cocina está ocupada. Mira la sorpresa que te trae el tigre el día de hoy. Una beca de conectividad de parte de Fundación UANL. Muchas gracias. Para que continúes bien conectado, que sigas haciendo tus tareas y que sigas sacando esas calificaciones que ahorita están otorgando todos estos beneficios. Lo seguiré haciendo, muchas gracias. Pues bueno, Jorge, ya nos toca despedirnos al tigre y a mí. Aquí se va a quedar la gente de CEMEX para continuar trabajando y en algunos tres meses nos estaremos viendo para ver qué tal quedó tu cuarto, si estás contento y feliz. ¿Sale? Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Prácticamente lo que se hizo aquí en mi casa fue quitar todo el piso de antes del azulejo, se puso un nuevo piso, me hicieron una ampliación en mi cuarto, me dieron un escritorio, una lámpara para poder leer en la noche o hacer la tarea en la noche sin molestar a los demás. Y lo que más me gustó de la beca fue el hecho de que me dieron herramientas para yo poder realizar mis tareas cómodo, sin estar en posiciones estresantes y pues estoy muy feliz con esta beca. Bueno, por último quiero agradecer a Fundación Tigres, Fundación UNL, Verel, Home Depot y CEMEX por esta beca que me dieron. La verdad es muy importante para mí porque fue una gravancia aquí en mi casa, la neta estoy bastante agradecido. Y creo que es importante el hecho de que den estas becas a las personas que más lo necesitamos, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Quieras o no el estudio, pues es para todos y todos le echamos ganas. Gracias por ver el video.